La mayoría de pediatras estadounidenses dicen que los azotes son un mal modo de disciplinar a los niños. En las últimas dos décadas ha aparecido una gran cantidad de investigación que muestra que pegar a los niños es contraproducente y lleva a más daño que bien, comentó Catherine Taylor, autora de una nueva encuesta sobre el tema. Espero que los pediatras reconozcan que no sólo pueden hablar de esta cuestión con los padres y entre ellos, sino que tienen el respaldo de sus colegas, dijo Taylor, profesora asociada de Ciencias de la Salud Comunitaria Global y de la Conducta en la Universidad de Tulán, en Nueva Orleans. Taylor y sus colaboradores enviaron Un cuestionario a 1,500 pediatras de todo el país, la mayoría de los cuales tenían más de 15 años de experiencia, la encuesta reveló que el 74% de los encuestados no aprobaba los azotes, y el 78% dijo que los azotes nunca o rara vez llevan a una mejor conducta, pero aunque la mayoría de los pediatras se oponen a los azotes, Una investigación muestra que tres cuartas partes de los hombres y dos terceras partes de las mujeres de Estados Unidos siguen creyendo que dar azotes es sutil, los pediatras son una de las fuentes más confiables de consejos creíbles a las que acuden los padres. Si los pediatras se sienten más empoderados para hablar en público sobre esta cuestión y para hablar con los padres al respecto, podríamos empezar a ver cambios también en la actitud y la conducta. De los padres, añadió Taylor en un comunicado de prensa de la universidad, el estudio fue publicado en la edición del 11 de junio de la revista Journal of Developmental. En esta nota, educación disciplina en niños.